Nuestro burgo maestre, ingeniero Rafael López Aliaga, también se dirige al centro, dejar su firma, entendámoslo así, para dejar su rúbrica en este momento trascendental, para dejar constancia de que se trabaja y se planifica en favor de todos, por una movilidad sostenible. Bueno, alcaldes, escucho por ahí, saludo al público. Preparación del proyecto y se tendrá la cooperación del Reino Unido, Alemania y Francia, respectivamente. En este momento se realiza la foto protocolar con nuestras autoridades, está el embajador británico en Perú, Gavin Cook, está Sabine Bloch, embajadora de Alemania en Perú, está en estos momentos Clement Larrou, director de AFD en Perú, también Ilan Kuperstein, director regional de América Latina de C40, Corina Kiusel, directora residente de GIS en Perú, y nuestro alcalde de Lima, ingeniero Rafael López Aliaga. En un evento sin precedentes, Rafael López Aliaga sorprende a América, firmando el más grande convenio con gobiernos europeos. Así, embajadores de los países más importantes de Europa se reunieron con el alcalde para potenciar nuestra capital. La tecnología y el desarrollo europeo llegaron a Lima. Todo lo que nos estamos dedicando, justamente a la actividad política, en medio de un desastre absoluto, que no es de ahora. Esto se ha incubado hacia varias decenas, varios lustros. Y nos queda a nosotros, justamente, primero enfocar este gravísimo problema. Tenemos que recuperar la tranquilidad para nuestros vecinos y también para los funcionarios, para los regidores y alcaldes. Y por eso pedí, y con esto acabo esta introducción, la presencia del ejército en la ciudad de Lima, para liberar policías. No es posible que la policía esté dedicada a protección de inmuebles o protección de bancos, o protección de sitios que son bienes públicos. Para eso está, y lo he visto en muchos países del mundo, está el ejército. El ejército se instala de manera disuasiva, no está patrullando calles. Pero el ejército libera a policías para, justamente, patrullar, ya sea en moto, o en patrullero, o a pie, junto con Sereno, que es lo que estamos trabajando, patrullar la ciudad. Insisto, insisto, el ejército tiene que entrar. Lo que hemos visto ayer ya sigue colmando el límite que se puede permitir. Dicho esto, quiero agradecer este trabajo tan serio que empezó, el embajador Gavin Cook, esto empezó, me acuerdo, de noviembre, me parece, desde antes de asumir el puesto de alcalde. Ya está todo el equipo trabajando en esto que hoy día vemos hecho realidad. Y quiero agradecer, porque es la cooperación internacional, justamente, que cumple un sueño, poder tener ciclovías de nivel europeo, por ejemplo, entre San Juan del Urigancho y cercado de Lima. Poder tener ciclovías decentes, que, por ejemplo, también yo decía en las reuniones que teníamos, que no tengamos una ciclovía que termine en una avenida, pues. Porque pasa, en el Javier Prado pasa, que estás en una ciclovía, páquete, y entras en el Javier Prado. Ese tipo de efectos, esto hay que corregirlo con conocimiento y sabiduría, pues, que es justamente la cooperación internacional. Y lo digo porque yo he trabajado, lo he dicho en algunas reuniones, yo he trabajado tres años en cooperación internacional. Estaba en eventos de cooperación internacional. Hasta pensaba hacer una maestría en cooperación internacional en su momento. Entonces, conozco perfectamente el número de beneficiarios por dólar. ¿Cuántos beneficiarios tiene un proyecto de esta magnitud? Por dólar invertido. Es otra lógica. Se trabajan en base a una TIR social, no una TIR económica. Y para eso estamos acá, para justamente reproducir las experiencias europeas exitosas, tipo, no sé, ciudades como La Haya, por dar un país neutral, ¿no? En La Haya se ve una ciudad completamente llena de ciclovías, donde va la familia, van las mascotas, es una cosa donde la gente hace ejercicio, no se contamina el ambiente, y se tiene, pues, un paisaje bellísimo, ¿no? O sea, se ha acostumbrado a la población a otras formas de transporte a toda edad. Desde niño, mediana edad y persona de tercera edad también. Eso se ve, porque hay seguridad. Esa es la visión que tenemos para Lima. Tenemos la visión de integrar los 42 distritos de Lima, en lo posible, con cooperación internacional, que también viene con dinero, que es importante. Es un programa que ha estado presentado ya en gestiones anteriores, pero no ha tenido implementación. Lo que estamos haciendo en esta gestión es priorizarlo. En los primeros tres meses, tenerlo priorizado, pues, interesa la tendencia mundial. O sea, ¿cómo va el mundo? Si el mundo va por la ruta de ciclovías, y eso es exitoso en toda parte del mundo, bueno, Lima tiene que ponerse a ese nivel, y empezamos con esta cooperación internacional, que es de varios países. Hasta Francia, hasta Inglaterra, hasta Alemania, les agradezco sobremanera, ese cariño por Lima. Es recurrir a fondos de sus países, fondos de cooperación internacional, para beneficio de Lima, y para la población más vulnerable de Lima. Porque se está llegando a zonas, digamos, donde la gente no tiene nada. Estamos llegando con ciclovías a las zonas más populares, a las partes altas de Lima también. No me alargo más. Estoy preparando una exposición de rendición de cuentas para mañana, que me está tomando bastante tiempo, y bastante, y acelerar el motor más todavía, de lo que hemos venido haciendo. Pero quiero agradecerle mucho su dedicación, porque esto no viene de ahora. Esto me acuerdo en octubre, noviembre, ya estaba. Diciembre también, reuniones para implementar este tema. Y ahora ya está implementado. Y veo la gran participación de alcaldes de todo Lima. Y estamos dispuestos a seguir trabajando en esto. Quiero agradecer también a la cooperación francesa de Bordeaux, que también hemos tenido alguna reunión, hemos aprobado ya en Consejo Metropolitano, un fondo para poder rescatar barrios altos, en una primera fase, para rescatar la Quintajer en otras locaciones muy importantes en la historia de Lima Metropolitana, con ese gran sueño de poder llegar en bicicleta, o llegar en... Yo tengo un sueño, que lo repito, que es llegar en Caleza, en Caleza de buen diseño, con caballo peruano de paso, y llegar desde aquí, desde la plaza principal, la plaza mayor, o de la plaza San Martín, o de la plaza 2 de Mayo, que le estamos invirtiendo 20 millones de soles para ponerle una buena iluminación que se había perdido, a todas las plazas emblemáticas de Lima, llegar en Caleza, llegar con seguridad, llegar con iluminación apropiada, y hacerlo peatonal. Entonces, y no está tan lejos, si uno llega a la avenida Bancai, estamos a tres cuadras, cuatro, Girón-Ancash, Girón-Junín, y los dos llegan a rodear la Quintajer. Ese sueño, creo que sí, esa visión la vamos a ver cumplida en estos cuatro años, pero iniciativas como esta nos ayudan justamente, iniciativas como la de Francia, la Nación, para ProLima, para poder adquirir inmuebles y mejorarlos, en zonas emblemáticas de Lima, como en Barrios Altos, eso nos ayuda muchísimo. Pongámoslo en más esfuerzo, yo me comprometo inclusive, a poder viajar a sus países, para poder intensificar la cooperación internacional, y exponer lo que es Lima, esta Lima que tiene que ser potencia mundial, potencia mundial de turismo, potencia mundial de centro de convenciones en Latinoamérica, potencia mundial culinaria, que ya lo somos, pero todo integrarlo en un gran desarrollo, cubriendo primero lo básico, porque aquí hay dos realidades, también cubriendo primero el agua de emergencia, cubriendo el hambre cero, cubriendo la delincuencia cero, que son tres flagelos, que afectan principalmente a nuestros hermanos más vulnerables. Nada, muchísimas gracias, por su presencia, su ayuda, su compromiso, su capacidad de trabajo, y me van a disculpar, pero especialmente, le digo a Gavin, muchas gracias Gavin, porque te he visto a trabajar, desde el primer momento, y ese es un embajador, justamente, que trabaja, que está desde noviembre, ahí persiguiendo, y ya concretó, y tiene toda una, realmente es una corporación, de instituciones, que hacen posible, que es en realidad, que esto se dé en Lima, en esta gestión, en esta gestión, estamos inaugurando, todo este proyecto maravilloso, de tener una red de ciclovías, con nivel internacional, para Lima. Bueno, muchísimas gracias, ¡Viva Lima! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. ¡Viva Lima! ¡Viva el Perú! Fueron las palabras del alcalde de Lima, ingeniero Rafael López Aliaga, nosotros le comentamos, que para implementar, este adicioso proyecto, se brindará asistencia técnica, en temas específicos, como levantamiento de información, de ciclovías existentes, participación de expertos técnicos, en transporte y cambio climático, identificación de fuentes, y modelos de financiamiento, entre otras medidas, por ejemplo, considerando criterios de inclusión, diversidad y equidad, que sirvan como diagnóstico, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la implementación, ejecución de conexiones, cicloviarias. En estos momentos, se procede a continuar con esta ceremonia, en la que las autoridades de Lima Metropolitana, se encuentran presentes, y también autoridades de organismos internacionales, también de las embajadas correspondientes de Europa. En estos momentos, se dirige, el señor, parte de la autoridad convocada, Ilan Kuppernstein, me parece, director regional de América Latina, de C40. Asimismo, Corina Kuz, el directora residente de GIS, en Perú, y otras autoridades, que también se encuentran presentes, al parecer, van a dejar su rúbrica, una firma, un momento para inmortalizar, este acuerdo en común, de apoyo internacional, para la implementación, de un proyecto totalmente ambicioso, un proyecto que va a beneficiar a todos. En estos momentos, deja la firma, y recibe el aplauso, por parte de los asistentes, en un momento trascendental, donde se van a desarrollar, estas medidas, en beneficio de todos. Les comentábamos, que Ilan Kuppernstein, director regional de América Latina, de C40, y Corina Kuz, el directora residente de GIS, en Perú. Se habían acercado, en estos momentos, deja también su firma, el señor Ilan Kuppernstein, y van a hacer lo mismo, y las autoridades, nuestro burgo maestre, ingeniero Rafael López Aliaga, también se dirige al centro, para dejar su firma, entendámoslo así, para dejar su rúbrica, en este momento trascendental, para dejar constancia, de que se trabaja, y se planifica, en favor de todos. Por una movilidad sostenible. Bueno, alcaldes, escucho por ahí, saludos al público, saludos a los presidentes, y entre los presidentes, también están los alcaldes, de diversas municipalidades, de diversos distritos, en este evento importante. Se invita también, a los embajadores, y diversos, y diversos, también autoridades, para, al parecer, para la foto protocolar, nosotros estamos transmitiendo, en vivo, para todas las redes, de la municipalidad de Lima, llevándoles esta información. Mientras tanto, nosotros les comentábamos, se busca, realizar la implementación, de estas acciones, que promoverán, el cuidado climático, y la promoción, de la infraestructura cicloviaria. Les comentábamos, que la agencia C40, a través de su programa, CIDIS Finance Facility, contemple un proyecto, que conectará, a los distritos, por ejemplo, ya en mención, se tiene mapeado, San Juan del Urigancho, y Lima Cercado, con infraestructura, particularmente orientada, para ciclistas, y peatones. En este caso, se desarrollará un estudio, para la preparación del proyecto, y se tendrá la cooperación, del Reino Unido, Alemania, y Francia, respectivamente. En este momento, se realiza, la foto protocolar, con nuestras autoridades, está el embajador, británico en Perú, Gavin Cook, está Sabine Blotch, embajadora de Alemania, en Perú, está en estos momentos, Clement Larrou, director de AFD, en Perú, también, Ilan Kuperstein, director regional, de América Latina, de C40, Corina Kiusel, directora, residente de Gis en Perú, y nuestro alcalde de Lima, ingeniero Rafael López Aliaga, recibe el aplauso, del público, en estos momentos, un día importante, un día histórico, estimado vecino, vecina, porque, en ningún evento, sin precedentes, se busca desarrollar, una obra, que va a conectar, a todos los distritos, de Lima Metropolitano.